Y en este tiempo, mejor que nunca, el micrófono, Coloama Precisamente ahora que tú ya te has ido Y han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor, me entiendete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer yo Miénteme como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte Vénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito creerte No tengo ya derecho a reclucharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, miénteme, miénteme Miénteme como siempre, por favor, miénteme Necesito creerte Necesito creerte Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Que parezca de amor Que parezca de amor Y llegó El microcomo a programa Mandando ¡Tulis! ¡Oscullo de su familia! ¡El tuño! ¡El Luis! ¡Se entrega, se entrega! ¡Tulis! ¡Suscríbete! Miénteme como siempre Por favor, déjeme Necesito creerte Con un beso Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Con un beso Con un beso ¡Suscríbete!